Escuchamos las palabras muy temprano de la presidenta electa, Michelle Bachelet, que aseguró que el gobierno ha realizado una buena gestión en reconstrucción. Bueno, queremos ahondar un poco más en este tema, tomamos contacto hasta ahora con el senador de Renovación Nacional y vicepresidente de ese partido, Francisco Echaguán. ¿Cómo está, senador? Hola, buenas tardes. A él le causa sorpresa un poco escuchar a la futura presidenta Michelle Bachelet reconociendo que se ha hecho un buen trabajo en reconstrucción. Bueno, yo quiero destacar las palabras de la presidenta electa y esperamos que ese sea el espíritu del nuevo gobierno, de apreciar el trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Piñera en materia de reconstrucción con objetividad, particularmente puesto que durante estos cuatro años se ha podido de alguna manera poner al día, al 100%, todo lo que hizo relación con la reconstrucción en materia de infraestructura pública y particularmente en materia de vivienda. Estamos cerca del 96% y claramente las palabras de la presidenta electa marcan también el tono de lo que esperamos para los próximos años y que finalmente no sea la crítica descarnada a la gestión saliente el pretexto para no cumplir las promesas electorales por parte del nuevo gobierno. Señor, lo que pasa es que también, no sé si usted comparte las palabras que ella también dio en el sentido de que criticó el uso político que se le ha dado el tema el 27 de febrero durante este último tiempo. ¿Usted cree lo mismo? No, en absoluto. En estos otros difieros claramente se pudieron haber evitado pérdidas de vidas humanas. Hoy día es un día muy doloroso para el país. Conmemoramos cuatro años del terremoto y posterior tsunami. Si hubiese habido una alerta temprana, por ejemplo, en Juan Fernández, se habrían evitado pérdidas de vidas humanas. Lo mismo en el sur del país. Por lo mismo, uno señala claramente que lo que uno espera es que haya un perdón reparador. Y en eso sí, considero que es importante. Y esperamos que efectivamente poder construir en los próximos cuatro años sobre la base de las miradas objetivas, sobre la base también del pedir disculpas por parte de aquellos que tuvieron cargos de responsabilidad respecto de los hechos ocurridos del 27 de febrero. Y sin buscar en aquello tener ventajas de corto aliento. Señor, aquí en ese mismo sentido, porque en el fondo cuando se habla de pedir disculpas mucho se le atribuye directamente a que tiene que pedir disculpas la exmandataria, futura presidenta. ¿Usted la encuentra como una voz válida para hablar en tema de reconstrucción y en tema de abordar esto del 27 de febrero, considerando todos los cuestionamientos que se le ha hecho desde su sector también a la futura mandataria? Yo creo que efectivamente lo que ocurrió el 27 de febrero de hace cuatro años claramente demuestran que el país no estaba preparado para una contingencia como la que vivimos, con el terremoto y posterior maremoto. Claramente en estos cuatro años se ha trabajado intensamente por modernizar la ONEMI, por generar un sistema de telecomunicaciones que nos permita afrontar situaciones de desastre. Y claramente tenemos un gobierno que está entregando el mandato y que no renunció finalmente a su programa de gobierno compartiendo sus energías con la necesaria reconstrucción del país. Por eso considero que de alguna manera un juicio objetivo respecto a aquello nos parece razonable. Y claramente yo creo que hubo un juicio bastante sereno de lo que ocurrió ese día. Básicamente esto era para ser un verdadero picnic respecto de lo que fueron las responsabilidades y se ha actuado con mesura. Y sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que lo que falló fue la institucionalidad del país en términos de poder generar los mecanismos que pudieran generar alertas tempranas respecto de un siniestro, desenvergadura y que costó dolorosamente la pérdida de vidas humanas. ¿Pero usted insiste todavía entonces en el tema del perdón, senador, considerando que hay un dicho muy claro, que los gestos hablan más que mil palabras, ya han pasado cuatro años y a estas alturas cuál debería ser la mirada que debiese tener el nuevo gobierno de Michelle Bachelet considerando que por lo menos ella valora el trabajo que se ha realizado por parte del gobierno en términos de reconstrucción, pero también critica el uso político que se le habría dado a todo esto y ella va a ser la que va a continuar justamente todas las tareas y ustedes van a hacer oposición. Entonces, considerando todo eso, por eso se lo pregunto. Mire, yo le diría a la presidenta electa que nunca es tarde para pedir perdón a los chilenos respecto de los hechos ocurridos del 27F. Y claramente que lo que tiene que venir en este nuevo tiempo es una mirada objetiva respecto de la reconstrucción del país. Y en ese sentido valoro las palabras en aquel sentido que ha manifestado la presidenta electa Michelle Bachelet. Y respecto a nosotros, entender que primero está Chile y en ese mismo sentido vamos a generar una oposición leal y constructiva que aspira a volver al gobierno a la moneda del año 2017. Pero claramente esperamos también gestos de reconciliación y gestos de perdón en este sentido. Y claramente, como te decía anteriormente, nunca es tarde para pedir perdón por las pérdidas de vida humanas que pudieron haberse evitado. Bueno, senador, le quiero agradecer por haber tomado contacto con nosotros a esta hora. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.